1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, go. La navaceta pa' bailarla, Leji a ver si me da batalla, Una vez te crucé te quedaste en cancha. Esto es otro pasado para mí, Yo ando tan drogado que lo veo, Lo ve... Y de aquí yo, me toca contra el medio metro, Contra Bonnie me comprometo, Me siento Westbrook en Oakland, Hace unos tiempos pasados que estamos siempre Dordeado y la misma droga. Que hoy drogado y lo veo en HD, Como pegue del SD, Me voy a quedar en una seda, Con mi loquera no me voy a poner de moño, H de pena, Tranquilo, del Real Madrid, ¿Quieres rap? Se lo doy a G, Un hit para grabar, O capaz que algo que viví, Le escribí para poder soñar así. Hermano, mucho palabreo, Estás tirando beat sobre un parafraseo, Hermano, yo tiro frases, Mi vocabulario de la J a la Z, Así la misma mierda nace. Hermano, soy un borracho ciego, Porque tomo todo lo que toco, Pero no lo veo. Hermano, yo sí soy rapero, Tenano cuando rapeo, Dibujo M cuando meo. Tomo todo lo que agarro y eso que no lo veo, Guarda que pienses que chela y termines tomando meo. No importa, vos no sos cazafla, Vos rapias feo, Sea las piedras, la mierda o el monte video, Contigo me quedé en la cancha, Me había quedado en ese estanque, Pero me voy cuando el mismo estanque me estanca, Por eso no importa si perdí en esa cancha, Ahora volví afilado como Kratos con sus dos hachas. Bueno sos el tanque, sos el tanque cicle, Yo no soy de las piedras, soy el viales donde no te visten, Es más, te desvisten, Tengo dos vagos rearmados, no pases del chiste, Capaz que me tranqueé porque ando re drogado, Pero la rapeo mejor que vos, cuadrado, Yo aprendo la equis, Es más, soy tan vieja cuida que pateo con el cuadrado, Los cuadrados, la autolombia. Están heavy, miñeris, que apagan tus pelis, Caras de pan, yo soy cativelli, Yo tranqui, racing, la motora está heavy, Tanto que plagueo tus pelis, Y hago bailar a tus pelis, ¡Tenis! Que quere ingullando con mi crew, Lo toco y chorrea, ¡Bubalú! Quere andar heavy pa' plaguear las pelis, Y hago bailar tus pelis, ¡Ey! ¡Bubalú! Voy a ir a tu techo, enano, Porque yo mismo te desecho, De gramos, y vamos, pensando en los techos, Hermano, pa' la menta estoy hecho, Me quiere tocar y yo si lo rapeo, Hermano, Lo único virus que conozco lo escucho, Estos raperos no saben nada de rap, Y mucho menos de lo suyo, Pero de lo tuyo ni bola, Tranquilo mi hermano, Hay raperos que te están tocando la cola, Pero para ellos ni bola, Yo no me visto en tu barrio, Me visto en el mío, En la feria, Por un par de chirolas, Un par de chirolas, Un par de monedas, Me compro una villera, Con lo que vos te llenas la despensa entera, No digas que no, Llego a fin de medias de mi certera, ¡Tiempo! 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 Al ver de que el M te ponen a este prestado, Que viene de que es rey, Pero su trono tan prestado, Ando con el gordo, Detonando tus C4, Vos no sos tan terrorista, Y tienes un buen serio al lado, No van de Sirio, no, Yo vengo con mi ciclo, Y voy en el ojo de la corpita, Su ciclón al lado, Y te parto, ¿no? ¡Claro que parto yo! Si la parca quería empezar, Pero se cagó por su resultado, ¡Última! Una hora yo estoy cortando hortalizas, Con el beat que se han incisado, Y el vino que está pasado, Vuelvo pa' la mima, ¿no te fijas? Claro que tiene lo lente, Pero no pone el contacto, ¡Cambio! Y el mundo contesta, No tendrá respuesta, Pa' que decir cosas de mierda, Que nadie me entienda, Quiero escupirte un fiestar, Y comprarlo un paypal, Hermano, solo por decirte yes, yo, Tengo tanta mala suerte, Que sigo con la misma mala suerte, Aunque te pise tres mierdas, Mis ojos una puerta, Abrila en la mañana, Seguro que está abierta, ¡Última! O dependientemente se cierran las personas, Depende de cuanto tiempo amanezca, ¡Ja, ja, ja, ja! El resto ni ya se cuenta. ¡Tiempo! ¡Un aplauso para la primera serie! ¡Venga! ¡Seguro! 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 ¡Jurado! ¡A la cuenca! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa el crazy shit! ¡Pasa el crazy shit! ¡Finalista! ¡Un aplauso para el pueblo! ¡El flaco y el demonio, gente! ¡AAAAAAAAAAA! ¡¡Tres! ¡Los means socciones! ¡Si, ¡ będziemy. ¡Pasa el Jesusим! ¡Seguro! Gracias.